de sacar mi licencia de manejar y cuántos países ha recorrido 57 57 países y en colombia cuántas ciudades y en colombia cuántas ciudades bogotá medellín barranquilla cartagena al armenia manezales bucaramanga parichara minca santa marta cartagena barranquilla cual cual ciudad en el mundo se parece más a cali de las que ha recorrido figura ninguna es diferente cada ciudad tiene su cosa es diferente con que otro país tú haces eso que visitas frecuentemente en españa españa y colombia españa colombia y bueno a mí me gusta viajar como viví tres casi cuatro meses en sri lanka casi dos meses dos meses en indonesia irán también eso me gusta me gusta más para quedarme más más tiempo o a veces como tres semanas en filipino y el iraq el iraq pero también es pero también es persa no no son persas solamente los iraní son empresas porque bueno el país que tienen la cultura depresión es por dentro de irán sirán los iraquíes no te da mí oír a irak y está en la frontera no sí y también turquía y por qué te enamoraste de cali buenos para llanes y hace cuánto ya de cuánto están dando y muerto acá en enero compré el moto y saque la esencia y aprendí la primera vez en mi vida aprendí buena 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 buenos días y luego cuando regresé en mayo de nuevo para aprender es una cosa es una chimba y andas por toda la ciudad y también lo más lo más lo más difícil para mí fue para ir al pichinde a mí no pichinde no no pueblo panze este porque hay mucho calles destapado no eso es una cosa y yo fui sola tienes que venir con pilar para que subas en la moto hasta la estrella así oíme eso es una cosa pero yo fui al pichinde varias veces en mi moto ah que bien me gusta bueno sigamos pues sigamos caminando por la pero muy loca ¿no? yo no me atrevería a mostrar el moto mi amigo si, si, si por eso es que a mí me gusta hacer estas cosas excelentes que muchos extranjeros no voy a ir a agua blanca por ejemplo y yo sí ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué no? me preocupa si, esa es la cultura y como llegaste a que así lo ve? ¿cómo llegaste? ¿como qué? ¿cómo contactaste acá a la llegada así lo ve? ¿corea? ¿sí? bueno sí por acá pero es por Yamile una amiga que vive en España sí entonces ella me dijo pilar por favor tengo una amiga en cali por favor llévala a conocer cultura en cali entonces la traje para si lo ve ah bueno sí y el lunes festivo para que ahora completar lloviendo y con calor mire las dos sí buenas buenas ¿cómo va bien? bien bien ay buenos días mire esta es una mujer divina que cuida a los gatos mire 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 esto es una belleza y en medio de la pandemia los alimentó ¿no? mejor dicho esto es una belleza todos los días alimentan estos gatitos ¿cuántos gatitos hay? veinticinco veinticinco mire cada uno con su comida ¿no? sí ¿cuántos gatos tiene acá? veinticinco en total veinticinco en total es digna de mirar a la señora y le saca la comidita a cada uno qué belleza la felicitamos gracias esto es lo que nos encontramos en Siloela la ternura de nuestras señoras cuidando las mascotas acá en la barriada de Siloela a la izquierda para abajo ¿no te recuerdas este árbol de momoncillo que sostiene la casa? ah, sí, sí claro ¿por qué has pasado? no lo sé no lo sé ¿y el de momoncillo? sí muy bien buenos días, buenos días buenos días buenos días buenos días mira el árbol ya tiene la conexión con la naturaleza del árbol sí no, no he probado ¿cuál es? es una pepa así verde y por dentro es como así pero mira que sostiene la grada, mira mira como lo sostiene qué bonito ¿sí es? ¿sí es? muy bonito jejeje buenos días voy a ponernos de la memoria por si lo ve ¿sí es? uy, jejeje yo pago por aquí y digo uy, lo dios es muy grande es como vea vea ese árbol que sostiene las algradas y el de momoncillo o sea que nos da fruto imagínese sostiene las algradas porque vea otra parte eso ya fuera de rumbas de pedazos pero el árbol el árbol lo cuida el árbol lo cuida sostiene las algradas estas están como en el aire sí qué belleza continuamos gracias chau